Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de fandangos por medio, por la y el mol. Se trata de fandangos naturales, que llevan un compás relajado en las entradas y en las falsetas. Sin embargo, el cante va libre, sin compás. Los distinguimos de los fandangos de huelva, que llevan un ritmo más vivo y marcado. Tanto en el cante como en las falsetas. En mi opinión, los nombres de por arriba y por medio, que corresponden por arriba a mi fa y por medio a la si bemol, han surgido porque se cantaban fandangos y otros cantes por arriba, que físicamente es en esta zona del mástil, y cuando quedaba poco espacio, se pasaba a tocar por medio, ya que el traste 8 por arriba corresponde al 3 por medio. 5 trastes menos, el 8 es lo mismo que el 3 por medio. Bueno, ahora voy a hacer 4 falsetas mías y para completar, 2 de Ramón de Algeciras, el hermano de Paco de Lucía. Podemos hacer un rajeo de introducción. Y ahora, haremos una falseta. Y ahora, haremos un rajeo de nacional. Y ahora, haremos una falseta. vamos a ver esta falseta despacito en el 5 empezamos con la segunda al aire con la quinta igual igual vamos a ver bueno ya sabes que hay muchas formas de estribillo por ejemplo o la de bajo sería o esta arpegiado otro arpegio o simplemente muy bien vamos a por otra falseta o ¡Gracias! Vamos a ver cómo sería esta faceta con Fa Vamos con la tercera falseta Esta sería con media cejilla y el dedo a la segunda Las cuatro de en medio Se ve como Fa, pero lo veo aquí Muy bien Vamos a por la cuarta Y esta sería también con cejilla hasta la quinta cuerda Con la cuarta Con la quinta Igual Con la cuarta Bueno Vamos a hacer la primera de Ramón de Algeciras Ya ves que va todo con arpegio hacia arriba ¡Suscríbete aШ! ¡Suscríbete a aš la campana! ¡Suscríbete a ašorde! bueno y vamos a por la última vamos a hacerlas más despacito bueno esto ha sido todo espero que os sirva y hasta la próxima que será por tacos por arriba no